Todo parece indicar que se va a ir por el lado de la insistencia. ¿Le parece a usted apropiado o hace bien el Congreso en continuar con esto a pesar de las observaciones del Ejecutivo? Pero además, a pesar de lo dicho ayer por la Presidenta del Consejo de Ministros, ¿de que esto derivaría en el TC? Manuel, hasta antes de las interpretaciones, entre comillas, del señor Vizcarra, que derivaron en una disolución inconstitucional del Congreso, lo cierto es que había dos artículos en discusión. El artículo 132, que señalaba y señala que cuando estamos frente a una censura, el ministro objeto de censura puede hacer cuestión de confianza. Si pierde la votación, el ministro obviamente tiene que renunciar. Y el artículo 133, que hablaba de que el presidente, el consejo de ministros, puede hacer cuestión de confianza sobre temas vinculados con la acción del gobierno. Consecuencias son dos cosas diferentes. El 133 se refiere a los planes, programas y acciones del Poder Ejecutivo que se llevan en el marco de dos disposiciones legales, del artículo 118 de la Constitución y la propia ley orgánica del Poder Ejecutivo. Eso fue distorsionado por el señor Vizcarra y se ha armado este golondrón. Pero creo que hace bien el Congreso en expedir esta ley de desarrollo constitucional, que es una ley que precisa los alcances y contenidos de esa norma, y creo que en este sentido pacifica las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, porque era un arma, digamos, arrojadiza, que se colocaba para que personas de manera precipitada, como Bellido, pudieran, digamos, afectar lo que debiera ser, por un lado, actos de control y por el otro, actos de colaboración y coordinación. Por otro lado, sin embargo, colegas suyos, constitucionalistas señalan, sin embargo, que esto menoscaba el tema de la figura presidencia de la República, desequilibra este asunto de los contrapesos, le quita, digamos, fuerza al Ejecutivo y le da como mayor poder al Legislativo. Se rompería ese equilibrio. ¿No está usted de acuerdo con esa opinión? No, Manuel, por dos razones. La primera es que esta ley de la que estamos hablando, el primero valladar que coloca es que solo se puede hacer cuestiones de confianza sobre asuntos concernientes al Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, se señala de que el Presidente de la República no puede hacer cuestiones de confianza sobre el tema de la reforma constitucional. Sobre lo primero, es obvio, yo no puedo hacer cuestiones de confianza sobre competencias o atribuciones del otro órgano, ¿no es cierto? Porque eso sería, en efecto, menoscabarlo. Pero, digamos, la función del Congreso de la República, la principal, sin ninguna duda, es la de legislar. Y es bien complicado, digamos, establecer una línea para ver si se puede hacer una especie de muralla de división en lo que corresponde a funciones, de que esa función, esa prerrogativa del legislativo, legislar, en algún momento no complique al Ejecutivo, no le genere al Ejecutivo justamente una traba en su labor de gobernar, o no le genere la facilidad para gobernar, o no le ponga el marco para gobernar, más aún cuando estamos en un país en donde, bueno, se llega, por supuesto, como en todas partes, con ofertas electorales, con ideas para ver, desde la perspectiva del que gana, formas de transformar el país. Y desde el Ejecutivo, las limitantes son clarísimas. Hay un marco constitucional, legal, que, por supuesto, se necesita variar, y que no lo hace el presidente, sino lo hace el legislativo. ¡Exitosa! Pero cuya labor tiene efecto respecto al Ejecutivo, y que podría perfectamente decir, no puedo cumplir con mi labor, porque, sin duda, sin esto que quiero, sin esto que pido, no voy a poder cumplir, no voy a poder hacer mi gobierno. Entonces, podría ser cuestión de confianza. Entonces, ¿cómo hacer esa diferenciación? Lo primero es que la Constitución separa cuáles son las funciones del Ejecutivo y cuáles son las funciones del Legislativo. Lo segundo es que el Poder Ejecutivo cuenta con instrumentos normativos para llevar a cabo su actuación gubernamental. Cuenta con las resoluciones, cuenta con los decretos, eventualmente puede hacer uso de los decretos de urgencia, puede pedir facultades delegadas, y es una tradición al cual el Parlamento nunca ha declinado. Pero podría hacerlo, y ahí está justamente un tema. ¿Qué pasa, por ejemplo? Estamos hablando de un hipótesis que no se ha producido. Cuando el Poder Ejecutivo ha solicitado facultades delegadas, el Congreso siempre se las ha dado. Pero yo le pediría que se ponga en ese escenario, y le pido disculpas si es una exigencia complicada, en todo caso, o molesta, pero ahora Pedro Franco está pidiendo facultades para hacer en asuntos económicos, porque necesita, por ejemplo, respecto al tema de tributación, acelerar el tema de la recaudación, ver el asunto de la ilusión, de la evasión, de las exoneraciones tributarias. Entre estas tres últimas se van como 50 mil millones de soles al año, y el gobierno puede asumir, suponer, no suponer, asumir, que eso es fundamental para la consecución de sus objetivos como gobierno. Pero es función y prerrogativa del Congreso de la República darlas o no darlas. Y en todo caso, con esta norma, no podría ser cuestión de confianzas, porque sencillamente diría, esta es mi función, no darte, o darte. ¿No nos complicaríamos ahí? Fíjese, Manuel, el Parlamento otorga la cuestión de confianza, pero luego de ello hace lo que se llama el control político, es decir, se expiden esos decretos legislativos y el Parlamento puede decir si los deroga, si los modifica o los ratifica. En consecuencia, el Parlamento no pierde su potestad final en el ámbito de la legislación. O sea, no tendría sentido negar las facultades cuando en todo caso tiene la potestad de revisarlos. Entonces, este escenario que usted me señala no es, digamos, inteligente en el sentido de que los parlamentarios se nieguen a hacer algo que después pueden, normalmente, corregirlo en el largo. No se ha dado en la historia reciente del Perú ningún caso de delegatoria. Eso es verdad, incluso en los peores momentos de contraposición entre el Ejecutivo y Legislativo, el Legislativo en el Congreso que se le ha dicho obstruccionista por todos lados, que ha sido el Congreso de mayoría fujimorista con más de 70, sí se le ha dado la delegación de facultades. Ahora, además, todo este problema se origina a raíz de que el Parlamento interpela al señor Maraví y lo interpela porque surgen a raíz de las informaciones que dan los medios de comunicación sobre la idoneidad moral y política de este señor para ejercer el cargo de ministro, por las, digamos, sus vinculaciones con grupos subversivos y además por su adherencia a organismos de fachada del terrorismo. Ese es el tema que se origina y es ahí en donde Bellido, utilizando esto como un hermano Javier Salice, vamos a hacer cuestión de confesión. Eso evidentemente es una pergiversación del... Ahora, sin embargo, y esta va a ser una última pregunta sobre asuntos técnicos para luego pasar al espacio político, otros colegas suyos han dicho también respecto a la decisión del Tribunal Constitucional cuando este tema de la cuestión de confianza fáctica ha ido a su debate y le han dado casi una amplitud sin límite, aparentemente, según lo que dicen colegas suyos, y que por supuesto las restricciones que se establecen, vuelvo a insistir, atentarían contra esa figura y prerrogativa y el equilibrio de poderes. Por eso el Ejecutivo dice esto va a ir inmediatamente al Tribunal Constitucional. en el marco de esa resolución ¿no se puede decir casi a priori que va a ser inconstitucional esto? Ahí hay dos cosas, Manuel, que en la doctrina y en la historia del Tribunal se han modificado precedentes cuando luego de haber sido aplicado el Tribunal reconoce que su aplicación en la realidad tiene consecuencias distintas a las queridas o las lideradas por esta institución. lo cierto y lo real es que efectivamente cuando se convalidó el autogolpe de Estado de Izcarra y se dio esta interpretación tan abierta ¿no es cierto? Sí, claro. En puridad lo que se generó fue acentuar ya no desde el punto de vista político sino desde el punto de vista jurídico este desequilibrio ¿no es cierto? entre los controles de un poder y otro. Entonces, siguiendo esa regla es probable que el Tribunal reexamine y rectifique su conducta pero lo más importante es que para poder O sea, se contradiga dice usted Sí, digamos en la doctrina está que un Tribunal puede rectificar puede rectificarse con los mismos miembros con los mismos miembros y en tan poco tiempo exitosa Digamos, ¿qué argumento nuevo podrían tener? En eso estamos Manuel, fíjese Hoy, para poder declarar inconstitucional una norma se requieren cinco votos Sí, claro y como sabemos el Tribunal está dividido está partido en dos Hoy digamos la facción de mayoría no tiene los cinco votos en consecuencia O sea, por un asunto de correlación de fuerzas ¿no? Exactamente Exactamente Permítame hacerle una pregunta de tipo política por favor doctor Víctor García Tomás ¿le parece el momento adecuado? O sea digo, justo ahora que Pedro Castillo se abre de Cerrón que tiene a la bancada radical de izquierda casi en su contra que pone a alguien aparentemente según los analistas políticos alguien de mayor capacidad de diálogo que saca al elemento de confrontación Bellido al elemento de confrontación y animadversión Iber Maraví ¿le parece el mejor momento político como para que el Congreso insista en eso y más bien no sería mejor bajar de Cibeles y seguir apaciguando y empezar a buscar los temas que realmente importan al Perú al peruano de a pie? Lo que me parece es que el Congreso de la República no desconfía de la nueva Presidenta del Consejo de Ministros que creo que digamos ha recibido de manera tibia pero un respaldo porque tiene un temperamento y una personalidad diferente ha vivido pero en donde sí existe una manifiesta de confianza es en relación al propio Presidente de la República usted hablaba hace unos minutos de que hay una declaración de la formante Presidenta del Consejo de Ministros de que no es una fibrilidad el tema de la Asamblea Constituyente pero hace dos o tres días hemos escuchado de un al discurso en plaza pública al propio Presidente de la República insistir en que ese es el tema eje de su gobierno sí pero hay que marcar una diferencia claro también es un asunto de creer y no creer y la verdad es que en política hay que creer poco pero si nos atendemos a su discurso ha dicho que al discurso del 28 de julio que sí pues que se va a hacer pero que se va a hacer en el marco de esta Constitución y ahí tiene ya un parlamentario presentando un proyecto de ley para reforma de la Constitución del artículo que precisamente establece cómo hacer las reformas y cuando se establece por ejemplo reforma total se quiere añadir una norma en la que se diga o un párrafo en la que se diga que la reforma total se haga a través de la convocatoria vía referendo a una Asamblea Constituyente que va a elaborar una nueva Constitución o sea eso si se discute si se debate dentro del Congreso no me parece mal y si el Congreso en la correlación de fuerzas que justo es la que usted está hablando en relación a la Tribunal Constitucional dice que sí que vaya es constitucional es democrático estamos en el marco de esto y si dice que no bueno se dice que no y nos mantenemos como estamos totalmente de acuerdo Manuel pero vayamos a los hechos si bien es cierto que se ha presentado un proyecto de ley para modificar el artículo 206 y dentro de dentro de esa modificación introducir la figura en la Asamblea con lo cual se constitucionalizaría la figura con lo cual no habría ningún problema porque seguiría el cauce constitucional paralelamente el propio presidente se ha presentado en plazas públicas con los que están implementando la recolección de votos para ir directamente a una Asamblea entonces aquí hay un doble juego no sé cómo comparto tribuna y aliento digamos posiciones de quienes ya dentro de un lo que podríamos calificar un fraude constitucional correcto es posible llevar a cabo una Asamblea una vez que se tengan esas firmas evidentemente vamos a confrontar a una parte de la calle no, no, sin duda sin duda sin duda esa va a ser definitivamente ese podría ser un escenario que esperamos no ocurra porque la verdad es que ya estamos como cansados de confrontaciones de enfrentamientos y de peleas ojalá nos pudiéramos unir como país como se une la selección y le gana a Chile y así le ganáramos nosotros a la pobreza por 3 a 0 ojalá